Amalia 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 A casa yo la fui a buscar No quería ir a Amalia Amalia no quería ir a todos No quería ir a Amalia No la puedo encontrar No quería ir a Amalia No quería ir a Amalia Amalia no quería ir a todos No quería ir a Amalia No la fui a buscar A casa yo la fui a buscar Y sé que ella no va No quería ir a Amalia Amalia no quería ir a todos No quería ir a Amalia Y sé que ella no va A la bomba no quería ir a bailar No quería ir a Amalia No quería ir a Amalia No quería ir a Amalia Y sé que ella no va A la bomba no quería ir a Amalia No quería ir a Amalia